Esta es la Nota del Día. Estamos en Comunicación Telefónica con el comisario Mayor, Sergio Romera, director de la departamental Galamuchita, a quien le saludamos. Buenos días. ¿Cómo le va, Mayor? Hola, Noé. Muy buen día. Bien, bien. Gracias a Dios. Ya empezó a recibir los cálores de vuelta. Exacto. Bueno, ayer una jornada realmente intensa, similar a lo que había acontecido el día anterior, en pleno feriado, ¿no?, y todo un operativo para dar con esta mujer, esta turista proveniente de La Pampa, que, bueno, con todas las tareas y la supervisión, y por supuesto, encontraron allí el cuerpo de esta femenina. Sí, lamentable, por un lado, y bueno, y tranquilidad para la familia, por otro, porque se hicieron presentes los familiares de La Pampa, tanto del muchacho como de la chica. Y en estos momentos siguen todavía porque los trámites administrativos, la entrega de cuerpo, retirar pertenencia, todavía falta de sacar el vehículo que ha quedado en el camping. Son tareas engorrosas y que duelen para la familia. Pero operativamente se desarrolló una estrategia de búsqueda con 65 efectivos entre duarre y bomberos voluntarios de distintos sectores. Por supuesto, policía también haciendo la contención en distintos puntos y personal de manejo de riesgos, en los cuales, bueno, el resultado fue que al mediodía dieron con el cuerpo en búsqueda y en cercanías de donde había aparecido la masculina. ¿Ya se estima algunas de las hipótesis o la información que van teniendo en primer lugar de cuáles habrían sido las circunstancias que se dio este desenlace? Mira, todavía no porque se tendrían que practicar la autopsia a ambos cuerpos para determinar la causal de la muerte, si fue ahogamiento, si fue golpe, si fue alguna otra circunstancia. Y los resultados de eso van a pasar directamente a Fiscalía. Otro de los hechos que hagamos cuenta es sobre una situación de vandalismo, la rotura de fibra óptica en el sector de Villa Ciudad Parque. Esto va afectando, obviamente, a todos los vecinos de allí que reciben el servicio desde la cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Begrano. Sí, realmente fue un vandalismo, fue un daño que se realizaron sobre la ruta sin caída al frente de la posta Golf en Villa Ciudad Parque porque los eruditos en el tema, los conocedores en cables de fibra óptica, no hicieron una sección total del cable, sino que hicieron un corte a cierta profundidad del cable tan solo para dañar la fibra óptica. A simple vista no se lo ve cortado del cable, sino en la revisión se ve que tiene un, por decirlo vulgarmente, un trajo que afecta la continuidad de la fibra óptica. ¿Habría algunas cámaras, por ejemplo, algún indicio o la investigación como para dar efectivamente cuenta de los responsables de esta situación? No, en ese sector no hay cámaras, en un sector a los cuales se podrían acceder a través de la vegetación que es alta, de los finos, pero no hay registro ni testigos todavía de quién podría haber sido. Evidentemente ha sido alguien que sabe de eso porque para otro tipo de ilícito no sirve ese cable más que para hacer el daño que han hecho. Por otro lado, en la localidad de San Agustín se registró también un robo. ¿Se extrajeron un transformador? En realidad no, lo que se extrajeron fue el cobre, la armazón interna de todo el transformador. El transformador permaneció tirado ahí, lo bajaron. Esto también, hago colación de que tiene que ser alguien que maneja esto porque los transformadores traen un nivel de ácido y para sacarlo del lugar hay que desconectarlo. Maneja 13.500 goles esos artefactos. Entonces, alguien con experiencia y pericia tiene que sacarlo del lugar porque están a altura, bajarlo, desagotar el ácido y extraer el cobre. Y en el lugar quedó tirado el contenedor del transformador. ¿Esto también tendrían algunas cámaras o algún indicio? No, es zona totalmente rural. Totalmente rural en el interior de un campo que no haya acceso directo por alguna vía pública. En la localidad de Los Cóndores se suscitó allí una situación de agresión donde una jovencita resultó con una herida cortante. Bien, esto sería dentro de un problema intrafamiliar. Una pareja, un joven de 18, con algún cierto tipo de discapacidad, discapacidad cognitiva, por decirlo, que estaba en pareja con otra chica de 16 años. En una discusión lo agrede él con un vidrio, con un trozo de vidrio, incrustándoselo en la pierna, causándole una lesión de 12 centímetros aproximadamente. La chica está fuera de peligro y ya está suturada la herida. ¿Y qué sucede con este joven? ¿Queda detenido? El joven, por el momento, sigue detenido al ser mayor de edad en San Agustín. Ahora estamos tratando con fiscalía con respecto a su particular condición para ver si continúa detenido o es trasladado a algún lugar acorde a su situación. ¿Y la jovencita está evolucionando favorablemente, me dicen? Sí, sí, sí. Va a una recuperación rápida. En Santa Rosa, de Calamuchita, se registró un accidente de tránsito. ¿Esto sobre la Ruta 5? Ahí sobre Ruta 5 y El Mirador, exactamente. Ha sido anoche, luego de la una de la mañana, una motocicleta, una Brava 150, conducida por una joven de 24 años, colisiona contra un vehículo, contra un Renault Megane. Bueno, y la chica ha resultado con algunos traumatismos, pero está sin peligro de su vida. ¿Es con domicilio en Santa Rosa, la chica? Sí, la chica es de Santa Rosa y el muchacho es de Villa Jumipal. Así que también evoluciona bien. Evoluciona bien, sí. ¿Alguna otra situación como para comentar de las últimas horas? No, no seguimos con la diagramación de los eventos, los eventos bailables esta noche en Villa del Dique, así que tenemos otro operativo ya montado para esta noche. Mayor, muchísimas gracias por esta comunicación, que tengan un buen día. Igualmente, que tengan un buen día. Así, dialogamos con Sergio Romera, director de la Departamental Calamuchita, el comisario mayor, dando cuenta entonces de los últimos hechos más relevantes. Esta fue la Nota del Día. Esta fue la Nota del Día.